sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial del día de hoy vamos a hacer otro letrero de lobet bien chévere espero que me acompañe espero que les guste vamos a comenzar vamos a trabajar en esta parte vamos a hacer el corazón de este tamaño y por acá vamos a hacer como los latidos del corazón entonces acompáñenme primero voy a trazar desde acá más o menos la mitad va a ser este punto y por acá viene la parte externa de el corazón venimos así esto ahí relleno vamos a rellenar ahorita hasta acá luego teniendo esta parte esto venimos y hacemos esta esta parte de acá va a ser como si fuera una letra love la letra lobe va a ir formando un corazón por aquí ahorita lo vamos a corregir con el marcador por aquí va a ir la o va a ir más o menos así tenemos la primera parte y esta otra va a contar con la letra v en este caso va a ir así muy pegadita aquí al letrero y viene internamente formando esta letra así la vengo por acá bajo hasta acá la o también la vamos a pulir entonces venimos y hacemos este círculo interno acá por aquí hacemos la e hasta acá bajamos para formar como si fuera el corazón entonces esta e va a ir con esta deformación acá bajamos y vamos tratando de formar el corazón con estas letras ustedes pueden ver que eso no tiene ninguna no tiene que ser pues de un estilo ustedes lo pueden pueden combinar las letras como quieran pueden implementar otro nombre dentro del corazón ya esto es creatividad de cada uno de ustedes yo lo voy a hacer así si ustedes quieren también pueden emplasmar un corazón a lápiz y luego rellenarlo son diferentes opciones lo vamos a rellenar de último hacemos las pulsaciones entonces lo vamos a rellenar recuerde que estamos en temporada de San Valentín estamos en el mes de los más enamorados y vamos a estar subiendo muchos videos muchos videos de amor y amistad en este caso van a encontrar también muchas tarjetas de amor y amistad les recuerdo que tenemos otro canal recuerden que veníamos haciendo algunas manualidades y decidimos más bien centrar este canal para el dibujo y el otro para manualidades entonces no olviden visitarnos nuestro nuevo canal se llama Creando Bando es un canal muy interesante donde tú puedes aprender mucho de nosotros puedes aprender a hacer muchas manualidades novedosas y fáciles y sencillas bueno hemos terminado de rellenar esta primera parte y luego nos falta esta última que va a ser las pulsaciones que vamos a hacer por acá entonces comenzamos primero en esta parte de acá vamos a partir de un corazón un poco más pequeño así hasta acá y de acá hacemos algo muy similar para este lado tratamos de rellenar un poco más y luego vamos a partir de acá y vamos a hacer un cordón con un marcador un poco más grueso en este caso utilizar este carpi y voy a hacer un cordón y estas son las pulsaciones de nuestro corazón Música y para este lado hacemos algo diferente entonces vamos a manejar la misma distancia hacia acá y pero ya trabajamos con otro tipo de pulsaciones y acá terminamos hacia acá y listo, hemos terminado nuestro corazón espero les haya gustado, fue hecho de una forma fácil y rapea, no olviden suscribirse e ingresar a nuestro canal y comentar cada uno de nuestros videos espero que me acompañen en una próxima oportunidad hasta luego